Hola, bienvenido una vez más, a Salud Natural para Todos, donde aprenderás los mejores consejos de salud y remedios caseros y muchas cosas más. Esto es una bendición. Atrae dinero a su casa colocando esta botella en un lugar de su casa. Estás en la búsqueda del dinero y, a pesar de muchos intentos, no has conseguido nada. Sus problemas en este tema han terminado hoy, puesto que traemos en este artículo la solución a sus problemas financieros. Muchas personas no creen en los rituales, pero es completamente seguro que funciona si usted tiene fe en ellos y poner sus buenas energías en su objeto de deseo, en este caso, el dinero, que es lo que estamos hablando. La verdad es que nuestros rituales diarios ayudan a que el estrés y los problemas de fatiga no afecten nuestro bolsillo, ya que el responsable de traer estos son lo que llaman buenas vibraciones a su vida. Así que ahora deja de escepticismo y pruébalo, nada que perder. Además de la buena voluntad y la mente positiva sobre esto, vamos a necesitar varios ingredientes. 6 granos de pimienta, 2 puñados de arroz, 2 velas verdes, 2 botellas de vidrio herméticas. Preparación. En una olla debe poner agua a ebullición para esterilizar las botellas antes mencionadas. También la tapa de los frascos deben ser esterilizados. Cuando los recipientes se han secado perfectamente por un tiempo, debe agregar un puñado de arroz previamente seleccionado y luego 3 pimienta. Procede a cubrirlos, esto en cada vaso. Debe poner un plato en su cocina y otra en la sala de estar en un sitio claro y que se vea. Una vez ubicado, ponga delante de ellos una vela verde y encenderla algunas horas durante bastante tiempo se consume. Es muy importante no quitar la vela sino simplemente soltarla con sus manos. Deseche las velas pero mantenga los frascos. Esta técnica ritual es importante porque estamos haciendo comunicación directa con algo sagrado. Si usted es un creyente, le recomendamos que ore al arcángel Uriel y evite recibir visitantes durante este proceso. Si te gustó esta información, no dejes de compartirla con todos tus amigos. En tus redes sociales y no olvides suscribirte en nuestro canal y dar manita arriba y comentar si te gustó este vídeo. Gracias por visitarnos. ¡Gracias!